Bienvenidos a todos ustedes. Primero que nada quiero agradecer a la prensa por el apoyo que nos hace en el evento y también quiero felicitar a Suquino por los 60 años y también por la asociación con Hyundai y por el apoyo que nos da en este torneo. Bueno, muchas gracias por darme la palabra y por invitarnos en esta mesa. Más que nada a Darío y a Humberto que nos da la posibilidad de acercarnos a Nacional para sponsorizar un torneo, un torneo de tenis en este caso. Y nuestro primer torneo de tenis, para nosotros es muy importante contar con el apoyo de nuestros concesionales y nuestros representantes, en este caso Suquino Motors, que nos avala lo que Hyundai está haciendo a nivel internacional, que es sponsorizar los deportes apuntando a lo que todos conocemos como calidad de vida y como un nuevo estilo de vida. Que es salud, es confort y es más que nada apuntando a... bueno, a eso, me quedé sin palabra. Me lo digo. Vuelvo a repetir a los dueños de casa, muchas gracias por darnos esta oportunidad, a Nacional por apoyarnos también en esta causa. Y le voy a dar la palabra a mi amigo Darío, que me puso en este papel de orador. Es un profesional. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos de nuevo. Bueno, agradecerles siempre el poder de convocatoria que tiene la tradición internacional con la parte de Teris. Ya la hemos visto varias veces. Este es el cuarto torneo que realizamos con ellos. Cada vez con más participantes. Ya están como los 200, ¿no? No, no, en realidad los 300. Pensamos que llegaron los 400. Y bueno, este año en particular, bueno, primero invitarnos a este nuevo local. Al tanto, el mentor de la decoración, mi hermano. Y bueno, y este año en particular, porque son los 60 aniversarios de la firma. Y bueno, seguimos. En realidad estamos festejando. Festejando la unión con Hyundai. Los productos como Zavala. El respaldo de la gente de Tidocar. Es una familia. Nos hizo cada vez más estar en un común a dos, me parece. Y bueno, así que esperar a que sea un éxito y en la fiesta de la entrega de precios lo veremos. Que esa dura un poquito más y está más limpia. Que vale el mejor, ¿no? Gracias. 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 Gracias.